Soy David y vengo a defender que Infinite Warfare es el futuro de la guerra. Yo soy David y os digo que el shooter bélico de este año volverá a ser Battlefield. Vuelve Infinity Warfare y nos trae un Call of Duty ambientado en el espacio, eso sí que es innovación. La gente quiere cambiar, ya estamos cansados de jugar a las mismas batallas en las mismas consolas. Mira, para jugar en el futuro ya están los Halo o los Destiny. Los shooter bélicos son para jugar guerras lo más realistas posible y por eso preferimos Battlefield. ¿Y qué pasó con Star Wars Battlefront? Pues que como no tenía campaña, se fue hundiendo. Ahora Call of Duty nos devuelve aquellas campañas espectaculares con el ritmo de Hollywood con un argumento bien hilado que además nos permite disfrutar de acción en vehículos a pie y en un montón de planetas. Que sí, que Call of Duty tendrá una gran campaña, pero lo que interesa es el multijugador y no hay escenarios tan abiertos y con tantas posibilidades como los que luchamos online en Battlefield. Es la primera vez que Infinity War trabaja en exclusiva para las consolas de nueva generación y eso se nota, igual que los tres años que han tenido para desarrollarlo. ¿Quieres técnica? ¿Me vas a decir que hay algo que se vea mejor que el motor Frostbite de los Battlefield? Ya sé que no. Prueba otro argumento. Lo que seguro que no puedes superar es que Call of Duty va a incluir Modern Warfare 4 remasterizado con las ediciones Digital Deluxe y Legacy Edition. Que sí, que todo eso está muy bien, pero cuando se trata de una comunidad activa, nada como Battlefield. Pero David, ¿qué sentido tiene discutir contigo mismo si vas a disfrutar de los dos igual? Ya tío, no sé qué es lo que me ha pasado. ¿Tú cómo lo hiciste con Bloodborne y Dark Souls? No sé lo ha pasado.